Una casa en el cielo, un jardín en el mar, un alambre en tu pecho, volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta del sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos. Nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, un alambre en tu pecho, volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta del sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos.